¿Cómo los ven en el sentido de, no sé, buscar una novia, un novio? ¿Qué pasa? Y acá tenemos mucha competencia, muchachos y muchachas. Porque bueno, se pueden imaginar el Caribe, los latinos, la mujer latina, caribeña, es muy voluptuosa, ¿no? Entonces acá clima caliente, como que playa, bikini, da más para ese estilo de mujer y hombre, como que siempre se ven más los cuerpos esos, los argentinos como que nos quedamos menos otra vez, porque somos blanquitos, flaquitos. Pero bueno, como que también tienen su lado, son como modelitos europeos. Ah, sí, me encanta. Pero bueno, o sea, lo que creo que ganamos, lo que sí ganamos es en nuestro acento, en nuestra parla, en nuestro chamuyo, ahí es que, ah, ahí es como que, ah, vení, vení acá. Así que los argentinos ganan acá en Miami con su chamuyo. Tiene ahí, ¿eh? Serargentino.com